Hay tres tips muy sencillos, tomar agua antes, durante y después, recordemos que el alcohol es diurético, consumir alimentos antes, durante y después y número tres, sobre todo lo más importante, la moderación. Del exceso no queda nada positivo, las bebidas alcohólicas no son más sabrosas porque se toman en exceso y sobre todo, recuerden, siempre hay algo que les está esperando, siempre hay alguien que está cuidando por ustedes. Es decir, que podemos disfrutar de una bebida alcohólica, sea cual sea, sin necesidad de emborracharnos. Así es, definitivamente. Pregunto, siempre les pregunto a las personas, ¿cuál es la parte de la borrachera que les gusta? ¿El mareo? ¿El vómito? ¿Las náuseas? ¿Cuál es la parte que más les gusta? La respuesta hasta ahora en 15 años de experiencia ha sido que no hay ninguna parte que de la borrachera nos guste. Entonces, ¿para qué buscarla? La borrachera no es contagiosa, la borrachera se decide conseguir, la borrachera se cree que por culturalmente, culturalmente hablando, nos va a hacer que nos divirtamos más. Eso no es cierto. La diversión está en la forma como vivimos nuestras experiencias y esas experiencias pueden estar vinculadas con un consumo consciente de alcohol.